La belleza de esta familia, tan unida, tan querida, tan cercana, de verdad, que son una bendición gigante. Podemos ver que cuando una persona se abre al amor de Dios, se abre también a los demás. Padre, nos encontramos citas del Evangelio que son muy, muy especiales y vemos como muchas personas se desprenden de lo que tienen. En el Evangelio justo nos encontramos la viuda del Evangelio. Ella dio lo único que tenía. Lo único que tenía. ¿Qué representa eso, Padre? Tantas personas que tienen tanto y no se desprenden, algunas que tienen poco y logran dar ese paso. Sí, eso yo creo que para nosotros es un mensaje muy importante, muy especial, porque sabemos que vinimos al mundo sin nada y nos vamos a ir de este mundo también sin nada. Solo quedan las obras buenas que realicemos en favor de nuestros hermanos más necesitados. Bueno, Padre, hoy quiero hacerle una invitación muy especial, Alonso, que de verdad te damos un aplauso desde el corazón. ¡Gracias! 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 Usted es una hermosura, lo más grande, yo creo que para un campesino, es la tierra. y te desprendiste de la tierra para que construyeras un nuevo casa un camino que es ustedes que Dios los bendiga a todos que belleza padre quiero que unamos estas manos acá de todos a darle gracias a Dios por este momento tan especial y usted Alonso de verdad tiene ese gran privilegio de entregarle hoy las llaves a esta pareja porque te desprendiste de algo muy grande que difícilmente muchas personas teniendo muchísima tierra lo podrían hacer te desprendiste de lo poco que tenés y de verdad que hoy nos sentimos muy, muy, muy conmovidos con esto y además muy agradecidos yo también me siento orgulloso te entrego su ranchito ranchito todo se hace con la ayuda de Dios pero tener paciencia un poquitico yo le decía a usted tranquilo padre que a eso se da una casita eso se da espérenlo yo lo tenía aquí en este corazón pero el tiempo que la escuchan mucho que la gocen mucho mis amores eso así se hace ¡Venga la mamá! ¡Venga la mamá! ¡Venga la mamá! ¡Qué felicidad tan hermosa! Ay, mía de paz, que no tenemos palabras para agradecerle esta felicidad que hay en nuestros corazones y en nuestra familia. Gracias por llenar este hogar de cosas tan hermosas, de tanta alegría. Es decir, no hay palabras como para expresar todo lo que sentimos en este momento. Dios les pague y nos siga venidiciendo y les ayude siempre en esa labor tan hermosa que hay. Hoy le damos gracias de manera muy especial a la Fundación Más Que Un Techo, que nos ha regalado más que un techo. Y hoy nos regala también este. De verdad, gracias de todo corazón. Gracias.